Ya sabemos de Colo Colo, Bocellur, dos partidos, y qué pasa también con uno que siempre ha estado identificado con el cacique. Qué pasa con la situación financiera de Iván Zamorano, porque un verdadero experto juega en cualquier cancha. Sí, en cualquier cancha. En la oficina, en el metro, en la micro, en el taco, en la casa del suegro, y todo desde tu celular. Descarga Experto Mobile y juegue. Todo sigue en juego. Estás en ADN Deportes. La pasión que llevas dentro. Yo no lo quiero comprometer a usted, Arellano. Vamos a partir con la situación de Iván Zamorano. Pero la tradición también dice que el reportero que entra en 17 de septiembre a hacer su informe también tiene que traer una paya. No sé si la preparó, pero... La vamos a hacer. No, yo vengo comprometido. Quillota, Tierra Guasa, así que yo tengo la payita, pero la vamos a tener en los futbolísticos, ¿les parece? Porque primero está este complicado, este bloque económico prácticamente colocó, claro, el caso Cascadas por un lado, ahora los problemas de un ídolo de la institución como Iván Zamorano, que está muy complicado. Ya conocíamos ayer esta demanda de abril de este año, donde se conocía estos 1.669 millones que demandaba el BCI, el Banco BCI. También los 301 millones que reclamaba el Banco Itaú. Y hoy por la mañana se conocía una demanda también presentada en el primer juzgado civil de Santiago por parte del Banco Santander. Descartamos, en primer término, se había hablado que eran 100 millones, sin embargo, el mismo banco ha aclarado que Iván Zamorano ya había pagado cuotas, por lo tanto, o la sociedad en este caso Inca, que representa al jugador, por lo tanto solamente se trata de 39 millones de pesos. Para dejar eso en claro, porque claro, se hablaba de estos 105 millones, se deja eso en claro. Y es bastante complicada esta situación, aunque no es la primera. Por ejemplo, lo recordábamos también, y para dar un poquito de contexto, el año 2011, Iván Zamorano se había enfrentado en un juicio con Juan Ulloa, quien iba a instalar una clínica dentro de la ciudad deportiva Iván Zamorano. Hubo algunos problemas entre ellos. Era por cerca de 650 millones el juicio, sin embargo, Iván Zamorano terminó pagando 180 millones. Recordemos un poquito este caso, que fue uno de los primeros donde Iván tuvo que ir a tribunales por una demanda de índole económico. Yo hice un contrato con este señor, él me invitó a que mi empresa, que era una empresa de salud orientada a deportistas, se instagara dentro de la ciudad deportiva. Lamentablemente, ese contrato, este señor no lo cumplió. Temáticamente dejó de cumplir, faltó a las cláusulas que habíamos establecido. Intenté reiteradamente que tuviéramos un acuerdo y que nos metiéramos dentro del orden que habíamos establecido, pero no fue posible y fuimos entonces a un proceso de mediación en el Centro de Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago. Y ese proceso de mediación fracasó, por lo tanto, se fue de demanda. Ahí está, entonces, esta fue la primera demanda. Como lo dijimos, era un juicio de 650 millones. Finalmente, Zamorano pagó 180 millones. Pero también, Juan Ulloa, en este caso, que fue uno de los que se enfrentó con Zamorano, también pone unos puntos sobre el manejo económico que ha tenido Iván Zamorano y sus asesores. Esto es lo que nos dice Juan Ulloa, quien no se extraña por esta situación que está viviendo Zamorano por los bancos, según su experiencia. Entonces, a mí no me extraña nada que hoy día tenga problemas con el BCI. Antes tuvo problemas con don Álvaro Vial. Usted está al tanto de eso, ¿no? Él tenía un propósito de hacer una universidad, la universidad del deporte. Y con este señor Vial, él lideró todo un proceso y finalmente eso terminó en un escándalo. Era unos ocho años atrás, no sé, y terminó con eso también mal, digamos. No tiene muy buenas prácticas, buen manejo de su negocio este señor, porque termina mal. ¿Complicada la situación financiera la de Iván Zamorano? ¿Qué opinan los tenores? ¿Tienen más antecedentes? No, mire, yo tengo sensaciones nada más, porque no he podido hablar con él, tampoco con su entorno, tampoco con el banco, porque parece que lo que plantearé ya no son varias piezas que te van permitiendo unir un puzzle, pero para mí es un tema súper personal, es un tema de manejo de plata, el cual yo no me siento, no me siento capacitado para meterme y opinar, ni para bien ni para mal. Yo he tenido problemas económicos, como imagino que cualquier tipo de ser humano que habita en esta tierra, en cualquier parte del mundo, y cada uno sabe administrarlo bien o mal, con errores, con virtudes, y acá es un tema tan, tan, tan personal, y me parece que falta una gran pieza, y la gran pieza es que hable él, que hable su gente, para que digan efectivamente esto es lo que nosotros estamos pagando, esto es lo que se ha pagado, esto es lo que debemos, porque acá aparece solamente la cara del banco, pero también del banco llamaron hace un rato diciendo que efectivamente no era la gran cantidad de deuda que se decía, sino que era mucho menor, que él ya había pagado un saldo. Por lo tanto, me parece que hay que tener la visión de él, la visión de su gente, para poder emitir un juicio definitivo. Ahora, es mucha plata, dos mil millones de pesos, a uno incluso le cuesta dimensionarlo, esto es por mala administración de la ciudad deportiva, no ha funcionado ese negocio, ese modelo de las canchas, de los gimnasios, incluso de la Universidad del Deporte, donde iba a trabajar con Álvaro Vial, la persona aludida por la persona que tú entrevistabas, Rodrigo. Claro, es una serie de negocios, incluso recordemos que ahora en marzo, Iván Zamorano estaba tratando de expandir el negocio de la ciudad deportiva a Antofagasta y a Concepción. Era una de las ideas que tenía él, pero sin embargo, la ciudad deportiva acá en Santiago ha tenido problemas de administración. En algún momento, Wilson Flores, que es su cuñado, dejó el cargo de administrador, luego volvió. Es ahí donde ha estado uno de los principales problemas de estas sociedades que tiene Iván Zamorano, las cuales representa, donde está la sociedad inca, sociedad de inversiones, y también inversiones Santa Alicia y Ciudad Deportiva de Iván Zamorano. Es por ahí este cúmulo de problemas. Hay que decir que, claro, tiene bienes embargados Iván Zamorano, su casa, su automóvil, algunos departamentos. Él incluso ya vendió oficinas, estacionamientos y otros bienes por cerca de 2.000 millones. Entonces, es por ahí la situación que se va dando de Iván Zamorano. Sí, quizás hay un tema más de fondo, y aquí Guarelo, Pancho, Rodrigo pueden opinar, porque finalmente esta faceta empresarial de Zamorano, que hoy lo tiene complicado con estas deudas con el banco, nos recuerda otras situaciones de deportistas muy destacados, tan destacados como él. El caso de Tito Fuyú, por ejemplo, con impuestos internos. Pero son temas distintos. Sí, es distinto, pero digo, son los deportistas que una vez que se meten al negocio, como en el caso de Zamorano, o en el caso de Tito Fuyú, que no pagó los impuestos aparentemente, o tuvo ahí un desorden en su ingreso, y que no rindió, digamos, no tributó. Bueno, finalmente son los deportistas que se ven una vez que terminan sus carreras comprometidos en situaciones de esta índole. Ahora, es divertido que, porque te voy a decir, no, que los futbolistas tienen distracción social humilde, no se van a hacer negocio, pero deportistas de no extracción social humilde, como Fillol en algún momento tuvo un problema, Eliseo Salazar, qué sé yo. Acuérdate cuando pierde el rancho Jaime Fillol. Exactamente. Patoconejo lo mismo. Exacto, no, no. Mira, es un negocio particular de Zamorano, aparentemente le fue mal. El único tema aquí es que hay una concesión municipal. Sí, porque los terrenos son de la municipalidad. Claro, que hay una trascendencia de... Porque a todos les puede ir mal, muchos, todos los grandes empresarios chilenos le ha ido mal alguna vez, han estado metidos en líos, lo han embargado, cuando empezaron por lo menos. Y nada, no sé cómo sería bueno que... Por último, a mí me da lo mismo, pero que Zamorano, por último, por su imagen, pudiera dar alguna explicación. Aclarar un poco más. Porque no le está haciendo bien para nada todo este fusilamiento que está viviendo. El punto también es que, claro, dos mil millones de pesos, en este caso reclamados por los bancos, hablan de un negocio que en términos de administración funcionó muy mal, ¿no es cierto? Y hablan de un conflicto de administración serio y de un negocio que apostó a lo grande. La ciudad deportiva de Iván Zamorano apostó a lo grande, en términos de imagen, de proyección. No fue un centro deportivo a escala pequeña. Es un tremendo terreno. Es una obra de infraestructura mayor. Los que la conocen saben que ahí hay muchas canchas de todo tipo. Saben que es un lugar de alta infraestructura que apostó a lo grande. Bueno, y que en este minuto está dando cuenta de que no está funcionando o que no funcionó derechamente. Alguien del entorno de Iván Zamorano habla, Rodrigo Wilson Flores, su cuñabra, quien administraba esto, ¿no? Claro, es él quien está a cargo de esta administración, de la ciudad deportiva. Está muy cerrado el círculo de Iván Zamorano, sin embargo, hablamos con algunos de sus socios de toda la vida. Y ellos nos dicen que Iván está tranquilo y que básicamente aquí quedan... Esto tiene que tender a tranquilizarse. Ellos dicen que, claro, la situación suena muy fuerte, explotó en los medios, pero según su círculo más personal de excompañeros, amigos de toda la vida, nos dicen que esto tiene que tender a bajarse. Ellos están tranquilos, supuestamente, por lo que han conversado con Iván. Por lo tanto, ese es el mensaje que, por lo menos en la interna, da este círculo de hierro de Iván Zamorano. Ojalá, por el bien de él, ¿no es cierto?, tenga el suficiente patrimonio, ¿no es cierto?, para hacer frente al nivel de deuda bancaria, pueda hacer capital, pagar la deuda, y poder zafar de este impasse. Además, que el que fue alguna vez a la Ciudad Deportiva de Zamorano, yo fui a jugar tenis, fui a jugar fútbol, entré en el gimnasio, hice natación, todo pagado, obviamente. Yo veía un círculo de gente mayor. O sea, siempre había gente en todas las canchas. O sea, no es que haya sido un negocio que uno bajo una mirada, sin meterse en las lucas, le fuera mal. No era un gimnasio que hubiera sido un desierto. Todo lo contrario, las clases llenas, con muchos profesores, con mucha actividad. O sea, le iba bien, ingresaban Lucas a ese lugar. Sí, lo que pasa es que, Rodrigo, tú puedes ver mucho movimiento, que la cosa funciona bien, pero hay una cosa de administración. No, puede ser muy caro de mantener. Hay otras bambalinas. No sabes quiénes son las personas que, la gente que abastece, cuánto te sale, qué sé yo, el agua caliente, o el riego. Tu línea de flotación. Exacto. O quién licitaste, o si en verdad contrataste a la empresa SEO más barata. ¿Qué sabés tú quién estás trabajando ahí? Porque tú puedes tener un muy buen negocio, pero muy mal administrado y lo fundes.